La costumbre parlamentaria dicta que se anuncie la fecha 15 días antes. Si se sigue, nos llevaría a una investidura en la tercera semana de julio. Esta puede ser fallida. Desde entonces se abre un plazo de dos meses para volverlo a intentar. Si no se consigue, habrá elecciones de nuevo. Desde el Partido Popular le piden al presidente en funciones que pase del debate táctico a ocuparse de los problemas del país. Pablo Casado espera que haya investidura cuanto antes, pero también deja claro que no va a facilitar el camino a Pedro Sández. El Partido Popular no puede facilitar la investidura de Pedro Sández porque tampoco sería bueno para España. España se quedaría sin alternativa. Y es muy importante que un país tenga gobierno, pero que también tenga una alternativa en la oposición que los españoles me han encargado de liderar. El PP sigue desde la barrera estas negociaciones mientras trata de cerrar acuerdos para gobernar en varias comunidades. Que se ha enterado del documento de Vox por la prensa, según Ayuso, en líneas generales pueden entenderse en muchos aspectos, pero no entrará con Vox en debates estériles ni en el folclore, por ejemplo, decía sobre asuntos como la inmigración, el colectivo gay o la violencia contra las mujeres. A ver, en la Comunidad de Madrid hay un debate que a mi entender está superado desde hace mucho tiempo y es que los ciudadanos en la Comunidad de Madrid queremos vivir en libertad, con respeto, con tolerancia y desde luego yo pienso y quiero ser la presidenta de todos los madrileños. No quiero que en la Comunidad de Madrid, primero que este tema sea siempre moneda de cambio, cada año, cada vez que llega el orgullo. Y luego...